Hola a todos, poetas de la justicia. Anoche llegué de Córdoba, estuve defendiendo allí al policía local de Puente Genil, Daniel Tejero Navas, en una comparecencia que estaba señalada, alrededor de todo este escándalo que de sobra conocéis, relativo al consumidor de prostitución infantil Lorenzo Humánez Aguilar, a la protección que siempre le ha proporcionado el alcalde de Puente Genil, Esteban Morales Sánchez. Y hoy quiero enseñaros, fijaros, esto que veis aquí es un ticket de un peaje. Muchas veces no se le da la importancia suficiente, o yo no le doy la importancia suficiente, a lo que supone el apoyo de todas las personas que colaboran en los grupos de teaming, que hacen donaciones puntuales o que hacen donaciones periódicas o que adquieren el libro Yo soy Dios que tiene todos los beneficios donados a la asociación. Bueno, en definitiva cualquiera que hace aportaciones que permiten que yo pueda viajar a defender las causas de la asociación. Os enseño ese ticket porque yo que siempre tengo muy presente a esas personas, es como si cuando llego al peaje en cuestión y bajo la ventanilla, pues podría deciros que Alberto Barrera, que Inmaculada Acosta, que Olga Mellides, que Rosa Hernández, que Virginia Villares, que Silvia S., que Rocío Egea, que El Gato Pardo, que José Daniel Martínez, que Manuel Fernández, se bajan del coche y pagan ese peaje para que yo pueda llegar a Córdoba y ejercitar la defensa de Daniel Tejeronavas, como que pueda llegar a Donosti, como que pueda llegar a Murcia, que pueda llegar a Alicante, que pueda llegar a Madrid, que pueda llegar allí donde la asociación tiene causas que soportáis los asociados de justicia poética y que a lo mejor os parece insignificante lo que hacéis pero que yo cada vez que hago uso de esa tarjeta que tiene la asociación para este tipo de gastos siempre pienso en términos de nombres de personas tantas como euros cuesta aquello que pago con esa tarjeta. Quiero transmitiros ese homenaje porque sois los que hacéis posible esto y haceros partícipes de las victorias. Ayer, cuando volvía en coche a mi casa, aquí en Asturias, me notificaron esta resolución. Esta resolución que dicta la Audiencia Provincial de Córdoba es la ratificación de la sentencia absolutoria de la mujer de Daniel Tejeronavas. Los 24 comentarios, las 24 publicaciones por las que era juzgada, la Audiencia Provincial de Córdoba ha ratificado que en ningún caso eran injuriosas contra Esteban Morales Sánchez, que en ningún caso eran calumniosas y que el alcalde de Puente Genil tiene que soportar esa crítica por ácida que le parezca y que todo lo que se dice está fundamentado en lo que fue un escándalo público sin precedentes y que la libertad de expresión está por encima del derecho al honor de una persona pública cuando además estamos ante hechos de absoluta relevancia pública. Y quiero detenerme, os coloco el enlace de esta sentencia para el que quiera leérsela completa, pero hay un fárrafo especialmente importante para mí que hay que señalar porque es una bofetada en toda regla a la participación del alcalde, a la discriminación llevada a cabo con Daniel Tejeronavas, que cualquiera que sepa leer entre líneas se dará cuenta de que los jueces le tienen tomada la matrícula a Esteban Morales Sánchez. Dice, en el presente caso la sala parte de dos hechos básicos. El primero que efectivamente nos encontramos ante hechos que tienen una importante relevancia pública, como señalamos anteriormente. Las medidas disciplinarias contra un alto funcionario de la policía local implicado en un delito de abuso sexual a menores son un asunto público de trascendencia. Hechos además que aparecen entremezclados con otras actuaciones del ayuntamiento en relación al esposo de la acusada en las que al contrario la acción disciplinaria se considera inflexible. Es decir, los jueces han visto perfectamente que el consumidor de prostitución infantil Lorenzo Humánez Aguilar para el ayuntamiento ha pasado de rositas, no ha estado suspendido ni un solo día en su carrera, no ha estado privado de su salario ni un solo día, no solo tuvo el juicio por consumir prostitución infantil utilizando el teléfono de la comisaría y exhibiendo su placa para subir a la menor a un hotel, por eso no ha sido ni siquiera expedientado, pero es que además Lorenzo Humánez Aguilar tiene una condena firme por agresión, por un delito de lesiones, por patear en la vía pública a Daniel Tejero Navas y por eso tampoco ha tenido ni un solo día de suspensión, mientras que los jueces se dan perfectamente cuenta, como dicen, al contrario, en relación al esposo de la acusada, la acción disciplinaria se considera inflexible. Es decir, tenemos a un ayuntamiento que tiene seis años suspendido de empleo y sueldo, a Daniel Tejero Navas, que no ha sido condenado por nada, mientras que Lorenzo Humánez Aguilar sigue trincando 2.500 euros del ayuntamiento, y el alcalde al que ya retrató Susana Griso en un programa que fue un bochorno nacional, ver al alcalde todo orondo diciendo la presunción de inocencia, ¿dónde está la presunción de inocencia de Daniel Tejero Navas, Esteban? Porque lleva seis años suspendido de empleo y sueldo sin una sola condena. Y vete preparando los machos porque vienen curvas. Porque esto que avanza la Audiencia Provincial de Córdoba es lo que espera en el siguiente juicio y en el siguiente y en el siguiente. Y cuando todos los que os rodean, que ya todos esos a los que habéis implicado en denuncias, todos los compañeros de Daniel que van a tener que responder en un juzgado con obligación de decir verdad cuando se os empiece a caer el castillo de Naipes, vais a tener que indemnizar. Y esto que lo sepan todos los pontaneses, el ayuntamiento de Puente Genil, el día que se declare que Daniel Tejero Navas estuvo seis años privado de empleo y sueldo por nada que preparen las arcas del ayuntamiento porque va a haber que indemnizar. Y que sepa todo el mundo ya, Esteban Morales Sánchez, que los 24 comentarios sobre ti que se enjuiciaron en este procedimiento responden a un asunto de relevancia pública están amparados por el derecho de libertad de expresión y de información y que los jueces ya te han visto el primero. Que ya saben lo que haces con Lorenzo Manez Aguilar y lo que haces con Daniel Tejero Navas. Y que al final el camino es largo pero vamos a llegar a todos y cada uno de los destinos. El 27 de noviembre tenemos la segunda parte de esto, el juicio a Daniel Tejero Navas en el que la fiscalía, la fiscalía, ya sabéis, Loli Delgado, la fiscal general del Estado que le parecía tan divertido que jueces y fiscales del Supremo estuvieran con menores. Bueno, pues esa fiscalía que en este procedimiento contra la mujer de Daniel Tejero Navas pedía que se estimara el recurso de Esteban Morales Sánchez, hay un día si hablamos de la fiscalía y de cómo funciona la fiscalía. Permanentemente el brazo ejecutor del poder político. Pues, como digo, el 27 de noviembre tenemos la continuación de esto, en la que esa misma fiscalía pide seis años de prisión para Daniel Tejero Navas. y atentos a ese juicio, porque el 27 de noviembre, que allí tendrán que ir Lorenzo Humánez Aguilar y ahí tendrá que ir Esteban Morales Sánchez a responder a mis preguntas con obligación de decir verdad bajo percibimiento de incurrir en un delito de falso testimonio, ahí vamos a vivir la segunda parte de esto y no tengáis ninguna duda que desde Justicia Poética haremos todo público y seguiremos viendo cómo esto se ha ido de escándalo en escándalo y veremos la instrucción que ha sufrido Daniel en ese procedimiento hasta sentarse en el banquillo. De modo que no mucho más, reiteraros la gratitud por todos los que hacéis posible que desenmascaremos a esta gente, que que llevemos adelante los procedimientos y que en el fondo como ha sido siempre la vocación de esta asociación que podamos hacer justicia cuando es posible en los tribunales y que en todo caso cuando menos alcancemos esa justicia poética de que conozcamos la verdad respecto de cada asunto de corrupción, de abuso sexual infantil y bueno, en definitiva de todas las causas que lleva la asociación no quiero alargarme mucho más. Os emplazo al día 27 de noviembre visualizando todos lo que va a ser ese juicio, lo que es el principio del fin de toda esta tortura, de toda esta pesadilla en la que se ha intentado destrozar la vida de una familia únicamente porque señalaron la absoluta indignidad de un asunto tan lacerante como un jefe de policía consumiendo prostitución infantil utilizando el teléfono de la comisaría y con la connivencia, el amparo y la protección del alcalde de la localidad. Que no os quepa duda de que cada cual ocupará su lugar al final de este asunto. Gracias por estar. Os veo en el siguiente muy pronto.